Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasándola súper, súper bien y sobre todo saluditos en especial a Jorge Carvajal, al Philly, a la a la productora y a Fernan, al Fernan y a toda la comunidad de Enxog y en especial a las reptilianas y a todas ellas. Les mando un caluroso saludo desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y les cuento. Pues resulta ser que la otra vez el señor Jorgito estaba contando lo de la serie de Eugenio Derbez y me metió la curiosidad por ver la bendita serie. Dije yo, ¿dónde la veo? ¿dónde la veo? Porque yo no tengo Amazon. Y que me voy con mi comadrita que sí tiene. Y le dije, ay manita, dame chance ahí a verla. Y me dijo, sí, pásale, vela. Y que me la voy chutando. Pues les voy a contar lo que para mí o mi opinión sobre la bendita serie. Punto número uno. Como que es tan mejor el spot que la serie. Punto número dos. Ay, la Alexandra Rosaldo, muy azotada. Muy azotada y muy extrema. La verdad. Casi, casi no quiere ni que el aire le dé a la chamaquita. Se va a tener que golpear. La niñita, digo, no es de azúcar, no le pasa nada. Estresada, muy hormonal. Lailín, en azotada total, también. Muy así, en preocupaciones tan triviales. Y no valora al marido que, pues bueno, es buen marido, ¿no? O sea, el Mauri, un poco así como que pasivo, muy, muy como que no se dejó, como que no dejó ver bien quién es. Porque a mí eso de tan pasivo, tan pasivo, tampoco me lo creo. Chistines, chistines. Este, los hijos de Derbez. Los dos varones. Este, el Badir, que dijera, dijera el señor Jorge Carvajal, que ya era fan, que ya es fan. Muy simpático, muy, muy, muy simpático. Traumadito. Traumadito. El hijo de la Rufo, también. José Eduardo. Ay, pobres chavos, bien traumados. Esos de que, esa está como la de, como, como dice la, 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 la mamá de, 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 de Albertano. Para que no se pelearan entre ellos, les dio a cada uno una mamá. Traumaditos todos los chamacos. Eh, yo no les creo que no haya sido, este, escrito, editado y con guión, todo, todo ese, todo ese, todo esa serie. La verdad, no se las creo. ¿Y por qué no se las creo? Porque, dígame usted, en qué cabeza cabe de que Eugenio Derbez haya querido llevar a todos hasta los chiquillas, a los chiquillas, y son chiquillas, a, ahí a las carreras. Como si el hombre nunca hubiera ido, como si no supiera que no dejaban entrar niños. Horror, horror. Pero, pues, bueno. Dos, tres cositas muy fingidas. Eh, divertidillos, sí. Una que otra declaración que fue la sal y la pimienta, que creo que fue José Eduardo y el Vadir. Fueron la sal y la pimienta. De ahí en fuera. No, así que digas. Uy, la gran serie. Pero, bueno, si no tienes nada que hacer un domingo, y ya te refinaste todas las series que podías ver en tu, en tu casa, pues, chútatela. Esta dominguera, palomera, y de hueva. Bueno, pues, eso es todo lo que les cuento. Ese es el chismito de, este, la semana. Y espero que se porten bien. Que se la pasen padre. No recuerden, no se olviden, perdón, de suscribirse ahí a la página de EnShock en YouTube. Y nos vemos. Pórtense bien. Y recuerden devolverle la vida con alguna acción lo mucho que es buena con nosotros. Adiós. Pórtense bien. Yo soy Jenny Day. Bye. Adiós.